Al enterarse en Palacio de que por fin habían encontrado a un hombre feliz, se extendió la alegría. El hijo mayor del zar ordenó inmediatamente traer, truestamente, la camisa de ese hombre, ofrecerle a cambio lo que pida. En medio de una gran algarabía, comenzaron los preparativos para celebrar la inminente recuperación del gobernante. Grande era la impaciencia de la gente por ver volver a los emisarios con la camisa que curaría a su gobernante. Más cuando por fin llegaron, traían las manos vacías. ¿Dónde está la camisa del hombre feliz? Es necesario que la vista, mi padre. Señor, contestaron apenados los mensajeros. El hombre feliz no tiene camisa.